Hola chicos, chicas, estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Como verán, soy Arena 5, estoy aquí en un clan Tengo estas tarjetas y justo abrí mi cofre gratis y me salió esto Los espíritus de fuego, tengo todo esto Y me faltan estas cartas por desbloquear el espejo, hechizos, horno, globo, mastico y dos legendarias Me gustaría que me toquaran ahí, cofre mágico Una legendaria, más o menos por ahí Y bueno, nos vamos a echar una guerra Este mazo, si lo recomiendo demasiado, si lo recomiendo Es el mejor mazo para subir de Arena 3 hasta Arena 5 Así en nada, en un día, en menos de un día Ok, se los voy a enseñar, pero como creo que voy a perder Va a ser mejor esperar un poquito, vamos a ver los tres Ok, oro, par de espirros y Valkyrie Obrimos este otro Oro, esqueletos y duendes Y el último Ok, tenemos oro, esqueletos, caballero Y viene el café mágico Bueno, yo le digo super mágico Bueno, es que me equivoco al decir super mágico Me confundo demasiado En 3, 2, 1 Decíamos Primero, 300 de oro No voy a ver Se los juro que no voy a ver Ok, espirros Ok, polvo, voy a ver Estoy viendo Cohete Caballeros Duendes 11 torres Bombásticas Que no las uso para nada P.E.K.K.A A fuerzas Y un bebé dragón Ok, ok, ok Ya tengo el P.E.K.K.A No nos tocó la legendaria Pero el P.E.K.K.A Está bien, está bien Ok, este Tengo estas para Ok, no Ok Vamos a hacerlo Una guardia Una guerrilla Arena 5 Recuerdo eso Son 7 contra 7 Apenas el tipo también subió igual que yo Este mazo tiene de todo Contra tropas varias Contra De todo Contra Todo Todo tiene contra todo Variables Ok Este Vamos a hacer este Ok Vamos a lanzar Una guerrilla Una guerrilla Si, esto Muy bien Una vez El tipo tiene como Puras Unidades Contra aéreos Ok, listo Mientras eso Le pega Más seguro Más seguro Es que me intenta hacerla Demasiados O sea, yo me las sé Escribo Número Ok, sí Más seguro Más seguro Más seguro Más seguro Lol점 Más seguro Más seguro O de moscas Ok, tr Táίο y casi casi como yo la que le tomo la torre que le tomo la torre 200 y de una vez le saco la horna y lo voy a hacer le voy a sacar el gigante para que se entreguen sus tropas en el gigante y yo no voy a hacer la técnica que me intento hacer le vamos a meter a disfrutar más y me voy a sacar es que no voy a poder porque son demasiadas tropas o demasiadas tropas no se va a poder no voy a romper lo voy a lograr contrarrestar y tipo se queda flipando se queda flipando la que le estoy bajando de cajilla de todo le estoy haciendo el pongo máximo venga venga si me lo bajo uuuu ganamos que gran reventada ya vieron el mazo apenas me hizo daño a una de las tres 31 trofeos ganados así de rápido se gana con este mazo bueno chicos yo solo les quería enseñar la apertura del cofre mágico este el mazo en sí y pues mi clan si se quieren unir al clan este y pues los torneos yo los puedo ver ahorita tengo todas estas cartas esta esta y esta y esta son nuevas incluyendo esta todas estas son nuevas son las que me tocaron ayer y bueno chicos hasta aquí el video de hoy nos vemos hasta la siguiente denle mínimo dos likes máximo cinco likes como la meta y después haremos más metas por favor y nos vemos hasta la siguiente bye bye